Ravini, no vamos, tiii Aiii Te falta eso ¡Gracias! 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 Literalmente la Monster es puro ácido. O sea... Quiero decir... Y esto ya va en serio. Es ácido. Ya, coño. A ver... Yo cuando me chutaba todos los días una... Eh... Pues también... Eh... Decía ahí... Pues está bien, eh. Ahora también me está muriendo por dentro todos y cada uno de los días. Sin contar los problemas de... Los problemas de estómago... Los problemas... Eh... De... De... Taquicardias... Los problemas... De sueño... Quitando eso... Es cierto... Me la podía beber... Vamos, de un trago. Una taquicardia... Cuando... Tu corazón está... Ta-ta-ta-ta... En plan... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... Y a lo mejor estás... Y a lo mejor estás... Yo llevo literalmente dos años sin tomarme... Pues prácticamente ninguna bebida energética... ¿Dos años? Miento... Un año... Perdón... Joder... Que seguimos en 2022... Si... Si... Bueno... A ver... Si ya vives con taquicardias... Pues... La... Lo mejor... Desde luego... No es tomar cosas que te den más... Pero... Si... Tu que... No... No me... No... 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 Ahí, no Vale Eh, literalmente No, pero, eh, si la cosa es que Paula lleva meses sin tomar una ¡Quiero mi galleta! Pues mira, si te quedas, si te das cuenta, los puntos del canal son galletitas Buenas, Lord ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sin vernos Por aquí ¿Qué tal, guapo? ¿Qué tal? A mí me salen con una imagen predeterminada Cuando tenga una persona Véase, cuando tenga dinero Para pagar a una persona Que haga los tres iconitos que tengo que poner Yo lo hago encantado O cuando aprenda a hacerlo yo Lo haré encantado Hazme caso ¿Qué tal la vida, tío? Es que No, no es como con los emotes En los emotes Pues, eh Pones uno Y se autoadapta Eh Vale La vida como el río Buena mierda Buah, la verdad Joder Así da gusto La verdad O sea, pues Pues yo todo lo contrario, tío Yo ni tan mal Bastante guachi con todo Depende de cuál río Buen punto ¿De qué río estamos hablando? Depende del río Ojo, eh Hay ríos muy buenos Y muy bonitos Otro sí que es cierto Que es más feo Que pegarle a un padre El día del padre Mientras le pegas Con un calcín Te he insudado De su padre Pero Oye Presiento que me estoy haciendo mayor Y no sé De qué ríe De qué ríes De qué meme Me estás hablando Hostia, tío Pues Pues lo siento muchísimo Por eso Eso sí Ahora ya hablando En serio Ahora te paso el momazo Vale Lo importante es que ahora Estás lo Mínimamente mejor Como para Para Darte a ver Que eso Eso es muy importante En verdad Ah, vale Pásamelo por Discord O un O un Joder ¿Cómo se llaman los mensajes? Susurro O por Discord O por susurro O pásaselo A Alguno De Luego No hacemos Me cago En Dios Es verdad El texto Somos horribles Luego 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 Claro Ya te lo pasé Vale ¿Por dónde me lo has pasado? Vale A ver Uf Espérate Que creo que Sé cuál es Ay, no Espérate Espérate Es el que creo que es Ese hombre No te voy a engañar Me define Ese Ese Hombre Ese hombre A tope Sublime Pues la verdad es que sí Tenía razón Buen meme La verdad Ay, no Te puedes Podes poner Tiki Exclamación Tiki Tok O Exclamación Tik Tok Exacto Exacto Ahí tenéis El tiki toko Del canal Yo ya lo sigo Yo ya lo sigo Da gustito Da gustito Porque Hay muchas partes Que a lo mejor Claro Como soy yo mismo Haciendo cosas Pues no Sabes No es que me empane Yo mismo De lo que hago yo mismo Sabes Pasas que cosan Cosas que pasan Eh, gente Gente Que nos Nos hemos terminado Ay, 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 ay Preparen el cacas Que en efecto Hoy Hemos terminado Mesania Mesania Perdón Vamos a hacer Citera Nos vamos a cargar A Hydra Vamos a dar la vuelta completa Vamos a parar aquí Para terminar El príncipe de Persia Vamos a dar más vueltas todavía Para completar todas estas misiones Para dar más la vuelta Empezar Macedonia Ojo Mira Ese ha pasado Ha sudado tanto De que la gente Es una fruta Pero ahora también Va a ser nuestra Pues no sé qué mensaje tenía Pero Ha durado poco ¿El dibujo ese era un boss? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué dibujo? Ah, no La La Hydra Es un miembro del culto Si ya A ver Estelian Hijo de mi vida Si Si tú ya estuviste Cuando me pasé el juego Al cien por cien La primera vez En consola ¿Cuándo matamos ¿Cuándo matamos Una Hydra? Una fruta ¿Va a ser vuestra? Eh, sí Exacto ¿Desde cuándo matamos Hydras? Aquí no se matan Hydras Bien llevada El mensaje De Lord Jack Ahora gente Hoy Sí La verdad es que sí La verdad es que sí Ay Ay Vale A ver Pero Depende de cómo Estén decaducados Todavía Son decentes O Mínimo Te ríes Que es un avance Hay gente Que no consigue ni eso Oye A ver Paula sin faltar Oye ¿Cómo que tengo ahí Una interrogación? Interrogación de tu puta madre ¿Qué interrogación hay ahí? ¿Dónde está? Eso es verdad O sea ¿Cómo que me he metido Con mi merienda De verano? ¿Cuál? Me estoy perdiendo Gente La vuestra Por si acaso Vamos Ahí estamos Hoy le damos De comer a Manolo Vamos Encima El mismo puto anuncio Dos veces Así da gusto Joder Así da gusto Uy Oli Hostia Hablando de anuncios Creo que De lo último Que Que hablamos Era un proyecto Para monetizar El canal de YouTube ¿Verdad? Pues no hice nada Al respecto Pero En 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 noviembre Dijimos Lo monetizamos Y en No en noviembre No en octubre Y lo monetizamos En un mes Literalmente Lo hicimos En un margen De un mes Si Literalmente Paramos Paramos La serie De El odyssey Y nos jugamos El calisto Y ¿Cómo lo hiciste? Mola Depende Si lo juegas ¿Cómo lo tienes que jugar? Que es Sabiendo que es una 9 IP Y no te flipas Pensando que es La reencarnación De Dead Space Es buen juego Si lo juegas Pensando que va a ser La reencarnación De Dead Space Es una melda Eso es verdad Importante Hasta Hasta que no Arreglen el audio En castellano Eh Jugárselo Ah Me he molido a la lengua Jugárselo Con la traducción Eh No Duele Duele mucho Como dijo Serpi Dead Space Exacto El señor es poliglota Es verdad Lo mismo te está hablando En inglés En castellano O en coreano ¿Por qué en coreano? Pues porque sí No yo Ya te digo Mal juego no es O sea Mal juego no es Lo que sí Eh De salida Yo no me lo compraría Lobo Ya te lo has pasado Ya Bueno Esa es la actitud Me cago en la puta A ver O sea A mí me salió gratis Pero Pero yo Yo doy mi opinión A ver A ti te lo dieron Ya Por eso O sea A mí no me dolió Por eso Porque no pagué Por él Ahora Llego a pagar Eh Lo que cuesta Hubiese 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 dolido Mucho Hubiese dolido Mucho Hubiese dolido Mucho He podido He podido ahorrar A más de uno El pagar 70-80 pavos Por un juego Que no merece la pena O O al revés Conseguir un descuento Porque merece la pena ¿Qué? ¿Eh? Poco se habla de eso Poco se habla de eso Uno aquí Viendo todo lo negativo Pero nada lo positivo Si es que Tío pues yo Yo no pagaría Por Por el de las of us Otra vez A que si lord Es que se quejan de vicio Pero Si Si tenían hasta un gimnasio En el En el sótano Tenían hasta un puto gimnasio Luego tenían porque lo quemaron No No sé si se reconstruyó al final Pero Y está Manolo Que es muy majo Es majísimo Y el Fede Fede A veces se pone muy nervioso Manolo el del bombo Bueno A ver Manolo Es Manolo Y claro Rodolfo está en el armario También Pero O sea Está en el armario Nunca quiso salir del armario Ahí se quedará Yo que sé Algún día saldrá del armario Y el Alex Y el Alex De la almohada Hostia Ahora que Ahora que Empezamos a hablar de esto Creo que en nuestro canal Hay como Muchos entes ¿No? Muchas cosas Ese Mira Pau Para que te hagas la idea Ese que acabo de decir Fue porque una vez Que estábamos jugando No me acuerdo a que La almohada Que estaba así De repente Hizo Uh Rollo Sabes Entonces Me quedé mirando así Un momento Seguí jugando Y dije Nah Que la almohada Hecho Uh Nada Será Alex ¿Por qué? ¿Por qué es mejor Tomarse las cosas Con humor? Literalmente Se quedó Un minuto Mirando Sí, sí, sí Coño Tenía que recapacitar Para saber Que había visto ¿Sabes? Se trumó ese día Coño Normal A la perro 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 Pau Te puedes creer Que se me ha olvidado Ay, la abeja araña de la ventana Dios, que pánico me dio eso Estelian, como tienes Tanta puta memoria Y porque me acuerdo yo también Si no me acuerdo de lo que cené hace dos días Hacemos un remember Ay, es verdad La puta esquina de la araña La puta araña De la esquina De tu techo, de tu cama La golda de mierda Que pánico Hola Porque soy de 17 A ver hijo de la gran puta Tampoco soy tan mayor, vale Mentalmente A ver, mentalmente soy un octogenario Pero Pero eso ya se sabía No Soy un octogenario O sea, yo Mentalmente tengo 80i Dilo estel Que hijos de puta Se quedaron Dilo estel Que hijos de puta Tampoco soy un снова Soraya Todos Aunque Kennedy